La clase que tenemos hoy se titula Proyectos digitales patrimoniales más allá de los repositorios. Nosotros vamos a Lluís Vicente. Lluís, muchas gracias por estar aquí. Él es licenciado en Humanidades por la Universidad Ponto Ufabra y en Documentación por la Universidad de Barcelona. Actualmente, desde el año 2009, es director de la Biblioteca y el Archivo Histórico del Atendido Mastronés. Y además, también es consultor en proyectos de digitalización, preservación digital, creación de repositorios y difusión de contenidos digitales patrimoniales desde el año 2008. Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Software Libre del Colegio Oficial de Bibliotecanos y Documentalistas de Cataluña. Y, como estaba diciendo, él va a partir esta clase de proyectos digitales patrimoniales más allá de los repositorios, en el que nos va a explicar un poquito, nos va a dar ejemplos de algunas iniciativas de proyectos digitales patrimoniales que van más allá de la creación de repositorios. Y, bueno, la verdad que Lluís, como experto en este tema, seguro que nos va a ilustrar y nos va a enseñar un poquito sobre los proyectos patrimoniales. Parece que ya va a ganar todo el mundo en la clase, que está todo bien. Así que, bueno, como siempre, vamos a ir siguiendo. Si tenéis alguna pregunta que hacer, la podéis dejar en el chat. Y, en caso de que Lluís no la conteste en ese momento, pues, bueno, yo os voy a ir recopilando para verlas al final de la clase. Y, por otro lado, pues, también seguiremos en las redes, en Twitter con el hashtag SofreelBibliote. También podéis dejar aquí vuestras preguntas para Lluís. Y, bueno, nada más por mi parte. Simplemente dar las gracias a Lluís por estar aquí y a todos por estar aquí esta noche, que, bueno, ya ha comentado la gente que tenemos asistentes de distintos países hoy. Así que, seguro que es muy bien que estudiando luego el día de hoy. Así que, bueno, apago mi cámara y Lluís, el aula, todo a día. Se me oye bien, ¿no? Supongo. Bueno, pues, en primer lugar, dar las gracias. Dar las gracias, pues, por darme la oportunidad de participar en Socialbiblio. Entonces, bueno, el seminario que voy a dar yo, más que un seminario práctico, es un seminario que pretende mostrar alternativas o formas de pensar diferentes esos proyectos patrimoniales, ¿no? No solo pensar en repositorios, sino en buscar otros servicios que permitan explotar esas colecciones patrimoniales con el objetivo, pues, de ser usadas, de obtener tráfico, de obtener más patrimonio por parte de la participación de los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente se articulan cinco puntos. Uno, pues, que me servirá, el primero que me servirá para marcar un poco el marco, el marco del cual hablo. El segundo para explicar, bueno, qué considero que es un repositorio y para qué deben servir. El tercer punto, pues, voy a explicar un modelo diferente al OAIS, que es el que habitualmente usamos. Y los dos siguientes son más casos prácticos o casos que pueden interesar o que pueden servir. Tengamos siempre presente que en ningún caso, yo nunca diré que no debamos catalogar perfectamente ni correctamente nuestro patrimonio, ni que no lo debamos digitalizar perfectamente, ni que un repositorio no sea válido. Simplemente en el actual contexto en el que estamos, pues, hay otras alternativas que nos pueden servir. Bueno, pues, cuando hablamos de retorno a la inversión, tenemos que pensar sobre quién estamos trabajando, ¿no? Nosotros, al final, cuando montamos un repositorio es para que alguien lo use. Bueno, pues, quizás ya parece muy evidente que nuestros usuarios han cambiado, ¿no? Ya no son los que eran. Hacen cosas diferentes, tienen gustos diferentes. Ya no es el tema este del digital native que nacieron a partir de tal año y se comportan de una manera determinada. Yo no soy digital native y también ya me comporto de otra manera. Y en esto, pues, Daniel Casan, en una conferencia que hacía, bueno, donde trabajo yo en el Ateneo, explicaba que hay dos tipos de usuarios. Por un lado, tenemos los visitantes, ¿no? Que quizás sean los más clásicos. Son esos usuarios que son locales, que son generalistas, que a veces vienen a consultar algo. El típico investigador que está haciendo una tesis sobre un tema determinado, que prefieren venir a consultar los fondos personalmente, aunque tú les digas, no, si esto está digitalizado, si esto está perfectamente puesto en internet y usted puede cogerlo por aquí. Quieren ver el documento, quieren tocar el documento, quieren hacer sus propias anotaciones. Normalmente requieren, pues, una atención individual, ¿no? Y ese tipo de usuarios, quizás, usuario visitante es ese usuario más habitual, ¿no? O más clásico. Por otro lado, aquello que mapeamos por digital native, ¿no? Aquello que consideramos, pues, Daniel Casan se refería más a residente, dado que son usuarios más globales de cualquier parte del mundo, que no se ven entre otros idiomas. Hacen consultas específicas y sistemáticas. No solo consultan, por casualidad, un fondo que tú tienes, no solo han localizado ese fondo, sino que buscan muchas partes de ese fondo. Prefieren la consulta en línea. Y el último punto, el quinto, que es importante, ¿no? Se pueden hacer amigos o quieren hacerse amigos, seguidores, si estamos en las redes sociales y, además, quieren compartir contenidos. Si me permitís un momento que tengo que ir aquí. Vale. Tenemos unos usuarios distintos. También somos un sector de digitalización poco rentable, en realidad. O al menos esto es lo que observaban algunos expertos. Nosotros, cuando digitalizamos nuestros contenidos, nuestros libros, nuestros folletos, nuestras fotografías, nuestras placas de vidrio, nuestros herbarios, pues, no es como digitalizar expedientes médicos, que al final es poner un escáner y ir haciendo, ¿no? Eso se puede hacer rápido y no es caro. En cambio, nosotros que somos un sector pequeño, más o menos otros precios que he puesto aquí son en euros, 50 céntimos de euro, 30 céntimos de euro son los que he encontrado. Es caro, realmente. Y, en muchos casos, es difícil demostrar el retorno económico de aquello que estamos haciendo. Además, en nuestro sector, si queremos digitalizar, tenemos que tener unos conocimientos técnicos importantes. Pues, saber qué resoluciones, saber qué es un formato máster, qué es un formato de difusión. Mientras que otros sectores económicos que digitalizan, pues, es mucho más fácil. Haces un PDF en blanco y negro y ya está. No tienes que preocuparte que esté en escala de grises, ni nada más. Por otro lado, a veces, normalmente, del 2005 para adelante digitalizamos mucho, pero conocíamos poco el tipo de usuario, ¿no? Para qué público íbamos. No, no, digitalizamos porque hay que digitalizarlo todo. Pero si es caro digitalizar y el usuario ha cambiado, pues, quizá estaría bien conocer el público. Yo aquí he reseñado un artículo de unas universidades de... Bueno, más que un artículo era una encuesta que se hacía a unas universidades especializadas en Estados Unidos que decían, bueno, ustedes han digitalizado durante unos años determinados y cuáles son sus problemas. Uno, no conocemos el público. La segunda, hemos digitalizado sin un plan. Hemos ido digitalizando y nadie en el resto de la entidad, si nosotros somos un centro, una biblioteca que está dentro de la universidad, pues, esa digitalización no ha incidido en eso de la universidad o no ha salido de esos recursos económicos que tiene la universidad. Ha sido un hecho aislado de la biblioteca. Es decir, los frikis de la biblioteca han digitalizado estos documentos sin un público claro, ¿no? Y, finalmente, tampoco hay conocimientos de cómo explotar esas colecciones digitales. Las dejamos en repositorios y, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Esta encuesta proponía algunas soluciones, ¿no? Antes de digitalizar, estudiar los usuarios, estudiar cuáles podían ser los intereses de ellos y después alinearse con el resto de unidades de la universidad. Pues, la unidad de captación de fondos, la unidad de marketing, la unidad de comunicación, para que, si al menos nosotros no sabemos hacer ese estudio de mercado o ese estudio de usuarios, ese estudio de los hábitos de usuarios, pues, la gente de marketing sí que lo sabrá. Entonces, la digitalización no es algo que tiene que quedar aislado, ¿no? Bueno, en este sentido, para mí, lo que tendríamos que buscar en este marco es el engagement, ¿no? El engagement pensando en esa doble vía. Los usuarios me utilizan, pero los usuarios también enriquecen mi contenido. Y aquí es donde vamos. ¿Por qué vamos más allá de repositorios? Porque el repositorio está muy bien, porque se localiza todo, pero ese engagement, ese ya dónde está el usuario, pues, a veces no se consigue del todo, ¿no? A menos que sean usuarios que realmente necesitan tu fondo, pero o llegan vía otros repositorios o no se sabe muy bien cómo acaban de llegar. Bueno, dicho esto, ¿qué es un repositorio? ¿Qué entiendo yo que es un repositorio? Para mí, un repositorio tiene cuatro procesos básicos. Uno es la publicación. El siguiente es dar acceso a esa información. Finalmente, un repositorio tiene que ser interoperable. Tiene que poder conectar con otros repositorios o con otros recolectores de esos recursos para poder acceder a más público. Y finalmente tiene un apartado de administración, que es, para mí, en esa parte de administración está esa parte de preservación digital, esa parte donde se almacenan los objetos digitales, los metadatos y, bueno, lo típico, ¿no? De un repositorio que lo diferencia de un gestor de contenidos. Un repositorio, en teoría, guarda unos contenidos y aquí quizás a la eternidad o ese es el concepto que tendríamos que entender. Aunque luego os migremos, ¿eh? Bueno, sobre esos procesos tenemos cuatro actores o cuatro componentes. Para empezar, el objeto digital, que evidentemente es el objeto del repositorio, la copia digitalizada de nuestro patrimonio, los metadatos que describen ese patrimonio y las colecciones, las colecciones que es la forma en la que se agrupan ese conjunto de objetos digitales. Pues si tengo una colección de cartas, tengo unas cartas que digitalizo, es una colección de cartas de, o es un epistolario, pues el epistolario de este autor o el epistolario de este intelectual. Y, finalmente, unos usuarios que pueden hacer cosas, ¿no? Pues hay usuarios administradores, hay usuarios que, perdón, que guardan contenidos, hay usuarios que describen, ¿no? Básicamente eso es lo que hace un repositorio. Repositorios hay muchos y, bueno, ejemplos, pues tenemos la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Y, al final, lo que buscamos con esos repositorios es que sean interoperables con otros recolectores o otros repositorios. Es decir, en España, sobre todo, cuando digitalizamos, el objetivo es acabar en Europeana, que es la Biblioteca Europea. Cuando yo recibo dinero de subvenciones para poder digitalizar, pues al final lo que me piden es que tenga unos metadatos estructurados y mínimos para poder ser recolectado por Europeana. Hasta aquí es lo que hacemos con repositorios. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión. Como no veo que nadie escribe y me decían que escribíais bastante, pues, bueno, no sé si voy muy rápido. Si hay alguna cuestión, pues me lo comentáis. Perfecto. Gracias, gracias. Es que es raro, porque como no veo a nadie, es la primera vez que hago un webinar y no veo a nadie, pues nada, es curioso. Solo me estoy escuchando a mí hablar y ya está. Bueno, pasamos al tema 3, ¿no? Yo supongo que este modelo lo conocéis. Es el modelo OAS. OAS es ese modelo que nació, es un modelo intelectual, no es un repositorio, es un... Vale, perfecto. Pues si ya habéis hablado de Europeana, no digo nada más. No es sobre Europeana. Bueno, pues el modelo OAS nace, es más un modelo intelectual que un modelo técnico. Imaginar en los años 70 que la NASA intenta recuperar las copias digitales de las sondas que mandó a Marte. Y esas sondas no se recuperan porque hay una cosa llamada obsolescencia tecnológica. No existen las máquinas que pueden reproducir ese fichero digital. Bueno, pues tienes un problema, ¿no? El tema es que, claro, si tú has mandado, si tú tienes unas fotos de Marte con unas sondas que has mandado y no puedes recuperarlas, pues no es como hacerse unas fotos en Barcelona. Que ahora voy a ir y me hago unas fotos. No, no, es que está usando de Marte, ¿no? Entonces, bajo este problema nació el modelo intelectual o este modelo técnico que es el OAS. El OAS, bueno, pues empezando, leyéndolo de izquierda a derecha, vemos que primero tiene un productor, un productor que genera un objeto digital. Ese objeto digital entra dentro de este repositorio, ¿no? Ingest, es la acción, ¿no? Una vez está dentro del repositorio, se guarda y hay unos metadatos que describen o que controlan ese repositorio. Por encima tenemos ese proceso de administración. Por debajo, perdón, abajo del todo tenemos el proceso de administración. Y por encima de todo tenemos el proceso de preservación digital, ¿no? Toda la planificación con la cual yo aseguraré que este archivo que hoy se ve, mañana también. De aquí 5 años también, de aquí 10 también, de aquí 15 también, de aquí 25 también, ¿no? Finalmente, ¿para qué hago esto? Para que haya un usuario, que es el último consumer, ¿no? La última instancia que hay, en la cual, pues, hace unas búsquedas y yo le ofrezco una información. Bueno, hasta aquí un esquema básico, clásico, de lo que sería un repositorio. No sé, ¿qué os parece? Parece. Parece lógico, ¿no? Parece correcto. Sí, de hecho es el ABC. Y cualquier persona que monte un repositorio tiene que tener presente esto. Sobre todo, el primer proceso que es el proceso de ingesta. Muy bien. Pero el consumidor, al final, está al final de todo. ¿Y cuál es el centro? El centro es el objeto digital y el data management, ¿no? ¿Cómo queda ese objeto guardado? Sí, está muy bien. Es un modelo muy válido. Yo no lo voy a discutir. De hecho, yo lo aplico. Yo me lo sé de memoria y todos los proyectos que he usado es... Sí, la interoperabilidad también queda. Interoperabilidad se entiende que el consumer también tiene parte de esa interoperabilidad. Quiero decir que ese requisito ya se cubre ahí. Se supone que los recolectores de interoperabilidad recogen por el lado del consumer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el centro, ¿cuál es? El centro es el objeto digital. Los unos y ceros, que son las reproducciones de objeto digital. ¿Sí? Entonces, la propuesta para generar servicios, servicios diferentes a repositorios. Bueno, primero este recurso, si no hay alguna cosa que no habéis entendido, en este libro se explica muy bien. Hay un capítulo entero sobre OIS que se explica perfectamente. Bueno, volviendo. Este es el modelo por el cual se pueden hacer servicios o procesos diferentes. Es decir, OIS es una parte de este modelo que os voy a enseñar ahora, que es un modelo por capa. ¿De acuerdo? No sé si lo conocíais y si lo habéis visto alguna vez. Bueno, en cualquier caso es un modelo que nos permite trabajar ya no con un centro que sea un objeto digital, sino pensando en un valor. Si el modelo de antes, el OIS, es un modelo secuencial, productor, ingesta, archivo, acceso, consumidor. El modelo que os presento, el modelo de negocio por capas, no tiene un principio y un final. Simplemente tiene unas capas que todas son importantes en su justa medida y todas tienen un valor. ¿De acuerdo? En este caso no empezaré leyendo de izquierda a derecha, sino por el centro. ¿Qué vemos en el centro? Un regalo. ¿No? ¿Qué es el regalo? El regalo es la proposición de valor o el servicio que nosotros vamos a ofrecer. Os fijáis, el centro ya no es un dato, ya no es un objeto digital, sino que es un valor que tú puedes aportar con tu producto. ¿De acuerdo? Si miramos, ahora sí, otra vez a la derecha, vemos un señor, ¿no? Con los brazos en jarras. Este señor es nuestro consumidor, nuestro cliente, nuestro usuario. ¿De acuerdo? Entre la proposición de valor y el usuario tenemos un corazón. No, no es valor añadido. Es el valor que tú ofreces. ¿Vale añadido es un valor sobre algo que tú ya has tenido un valor? No, no. Es el valor mismo. ¿De acuerdo? Ah, no sabía. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ve lo que hago con el cursor? Un encono a la izquierda. Ah, perdonad, eh. ¿Se ve? Ahí, vale. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve una flecha cuando paso por encima del usuario? No, vale. Pues entonces, a ver, ¿cómo es? Bueno. Vale, sigo. ¿Veis al señor en jarras, no? Al final de todo. Sí, vale, perfecto. Pues ese es el usuario, el consumidor. ¿Sí? Vale, perfecto. Entre el valor, la proposición de valor, que no es valor añadido, es la proposición de valor. ¿De acuerdo? Es decir, lo que yo ofrezco, el producto que yo ofrezco. Y el usuario, tenemos un camión abajo. Ese camión es el canal que yo uso para llegar a ese usuario. Ya puede ser, pues, exposiciones virtuales, apps, redacta aumentada. Arriba tenemos un corazón, que es la relación que tengo yo con el usuario. Porque al final, todo valor de cualquier cosa que yo haga, tiene alguna relación con el usuario. ¿De acuerdo? La caja registrada justo de abajo del camión es el beneficio que yo saco. En este caso, pues, tráfico, uso, que la gente me ofrezca más contenidos. Si me doy a la mitad izquierda, donde veo los anillos, importante. ¿Qué teníamos antes en el Vice? Teníamos el productor. Ahora estos anillos son los partners, compañeros, gente que en nuestra proposición de valor nos puede ayudar. Nuestros aliados. Entre medio, tenemos un señor con una paga. Son, aquí estaría la raíz. Aquellos procesos que hacemos para dar sentido o para dar con nuestras colecciones digitales. O aquellas tareas o actividades que realizamos para hacer nuestro proyecto. El martillo de abajo con el señor son las herramientas que tenemos. Pues el hardware, los servidores. Pues si estamos haciendo los conocimientos que tenemos para desarrollarla. Y finalmente lo de abajo, la hoja, es la cuenta, es lo que cuesta. ¿De acuerdo? Es el presupuesto final que yo necesito para dar esa proposición de valor. ¿Se ha entendido hasta aquí el Business Novel Canvas? Sí, vale. Si hay dudas, pues disparar. Ha entrado un poco más al detalle. Proposición de valor. Una proposición de valor puede ser un nuevo servicio que yo ofrezco. Personalizar una colección para un colectivo. O hacer un trabajo para él. O el simple hecho de dar acceso a una colección ya es un valor. Porque pensar que el patrimonio que vosotros tenéis en vuestras entidades es único y es singular. Seguramente habrán tres o cuatro libros iguales en el mundo. O os lo habrá esa foto y si ya es un manuscrito, solo hay un manuscrito. Yo, si ya doy salida a ese contenido en internet, pues ya estoy dando una proposición de valor. Claro, con un repositorio ya lo hago, pero faltan cosas. No solo se trata de poner en la red aquel contenido que tú tienes. Puedes ofrecer algo más o no, depende. Usuarios. La capa de usuarios, pues cuando yo me propongo esa proposición de valor, tengo que fijarme en qué usuarios quiero. ¿Tengo un dicho de usuarios? Es decir, tengo usuarios... Esto liga con la primera diapos que he explicado, ¿no? ¿Tengo usuarios residentes? Usuarios que siempre vienen y ese tipo de usuario necesita un tipo de imagen o un tipo de patrimonio que yo tengo. Claro, investigadores sobre literatura catalana, pues necesitarán manuscritos teatrales del siglo XIX para estudiar aquel punto en el que se hizo aquella obra y demás. Además, investigadores sobre Darwin necesitarán aquellas cartas que enviaba a otros científicos de la época para poder desentrañar cosas sobre la teoría X, ¿no? Igual, en lugar de un nicho, puede ir a diversos tipos de usuarios, pues puede ir a residentes, puede ir a usuarios que no sean residentes o en general puede ir al gran público. Pero, claro, eso se tiene que mirar, eso se tiene que saber. Si yo estoy haciendo un producto, si yo estoy haciendo un proyecto digital, contando que todo eso tiene que tener un retorno de la inversión, es decir, ya no me dan dinero para digitalizar toda mi biblioteca, sino me dan dinero para digitalizar una biblioteca que tenga un proyecto concreto que vaya a tener un resultado concreto, pues evidentemente el resultado me lo marca el tipo de usuario que voy a tener. En este sentido, pues tenemos que pensar en el canal. El canal puede ser repositorio, un blog, donde yo explique una colección digital porque es importante y porque es significativa, quién hablaba o quién recibía o quién leía esa colección digital en el siglo XIX o principios del XX, quién hacía esas fotografías, para qué servían estos horbarios, estas placas de vidrio porque son de esta determinada manera, o para quién servieron para la conferencia, o para hacer apps, contando que es caro. Pero estos canales, importante, ¿lo reduzco solo al digital? ¿A la información digital? Pregunto, ¿eh? Claro, puedes combinar con también temas analógicos, es decir, si tú pones un patrimonio en valor en la red, también puedes hacer exposiciones para la gente que no va a la red. De esta manera puedes fomentar los discursos o puedes hacer, de nuevo lo veremos, el concepto este de transmedia, ¿no? Dar en dos canales diferentes informaciones sobre un mismo hilo conductor. Es decir, Star Wars, la guerra de las galaxias, televisión, videojuegos, muñecos. Aquí se están combinando diversos canales, ¿no? Pues los canales que yo puedo, con los cuales puedo llegar a ese público, pueden ser distintos. Pueden ser digitales, con una gran variedad, pero por otro lado pueden ser desde puntos del libro, desde imanes de nevera, pasando por exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que yo consigo es que la gente conozca mi patrimonio, lo use y de alguna manera, pues, conozca más. Claro, en este estadio es complicado que al final consigas ese engagement, pero bueno, sería el objetivo, ¿no? Sería el gran retorno a la inversión. Relación. ¿Qué relación tengo con mis usuarios? Puede ser que no tengan ningún tipo de relación, que sean servicios automatizados. Hacen búsquedas y sobre esas búsquedas recuperan lo que necesitan. Ya está. Bueno, es lo más sencillo, lo más fácil y es lo que hace que en cualquier punto del mundo yo pueda visitar las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de España. Puede que yo tenga relación personalizada con mis usuarios si lo que hago es un proyecto de memorabilia, en el cual lo que hago es, hablo con el usuario, le digitalizo su contenido, en este caso la producción de valor sería conseguir y captar fondos digitales, ¿no? Y aquí tendría una relación personalizada. También podría tener una relación personalizada si el investigador me hiciera preguntas y yo se las respondiera. Es como aquel usuario, ¿no? El visitante, en el cual quiere que responda a consultas concretas. Puedo tener comunidades de usuarios o puedo crear contenidos. A partir de mi contenido, esto lo hacen mucho los museos, al menos aquí en Cataluña, los museos ponen su contenido a disposición de la Wikipedia y los wikipedistas son los que escriben sobre esos contenidos. Aquí tengo una relación diferente. ¿Cuál es mi proposición de valor en esta cuestión de co-creación de contenidos? Pues yo tengo los fondos. Los fondos solo los tengo yo. Los fondos son singulares, pero los fondos son usados en relación con ese consumidor que al final me aporta aún más valor, ¿no? Es lo que hablábamos del engagement. Yo te doy, tú lo usas, pero además me aportas valor. Muy bien, beneficios. Claro, aquí no hablamos de beneficios económicos, o al menos yo no voy a hablar de beneficios económicos. Yo voy a hablar más de, bueno, pues, ganas tráfico, con según qué servicios, ¿no?, o sin objetivo, o al menos yo lo veo así, ¿no? Ganar tráfico no solo está en la red, sino que te usen. Si te usan, pues ganas tráfico. Pues si te usan y te cierran el chiringuito, pues es más fácil que la gente se queje. Por eso, si yo tengo tráfico y soy útil para la gente, mis portales tienen una posición. Yo quiero que usen mis servicios. El uso de mis servicios genera más conocimiento, genera más valor. Me capacita para obtener más recursos, para digitalizar más fondos. Estos pueden ser los beneficios. Recursos. Bueno, evidentemente necesita recursos humanos, financieros e intelectuales. No son proyectos que se hagan gratis, no son proyectos baratos, pero sí que son proyectos que se pueden escalar pues el coste y se puede saber lo que te vas a gastar, ¿no? Evidentemente, si tu proposición de valor es digitalizada y tenerlo en la red, pues necesitarás dinero para digitalizar, gente que sepa digitalizar, lo que comentábamos antes, hay que tener conocimientos para digitalizar patrimonio y evidentemente necesitas personas, ¿no? Procesos. Bueno, pues tienes que listar los procesos que tienes que hacer. Pues antes hemos visto OAIS hablar de procesos e ingesta, cuando tú has ingestado ese contenido que es importante esa ingesta, pues guardas en un lugar, en un almacén, en un almacén digital, tienes unos procesos de preservación, que era la parte que había por arriba, por abajo tienes unos procesos de administración y finalmente das acceso a unos usuarios, ¿no? Bueno, cualquier proceso que se haga a veces tiene problemas y en ese sentido, pues hay que solucionarlos, ¿no? Estoy leyendo a Nelly. Sí, podría ser que el beneficio económico fuera después. Muy bien, partners. ¿En OAIS se ha hablado de partners? No, no se ha hablado de partners. Se ha hablado de un productor, de un consumidor y ahora esto está allí, ¿no? Claro, con estos proyectos tan grandes de digitalización, ¿por qué no mirar si hay partners? ¿Por qué no mirar si hay gente que ya ha digitalizado y te puede ayudar a digitalizar mejor? ¿Por qué no mirar si puedes entrar en un proyecto cooperativo con tus contenidos y no estar solo en Internet? Europeana podría ser un partner, ¿no? Bibliotecas nacionales, con centros patrimoniales pequeños, podrían ser partners, ¿no? Si tú estás con un partner, un partner más grande que tú, o un partner de un nivel que tú, pues cuando ese partner tenga, tú tengas un problema con esas copias digitales, el partner también lo tiene. Por tanto, puedes compartir gastos. Si resulta que compras consorciada el uso de una plataforma para distribuir tu patrimonio, pues puedes trabajar por economía a escala. Quiero decir, es un punto importante el tema de partners. Si os fijáis, eso no hay, tampoco salía. Tenemos los gastos, lógico, siempre se organizan de la misma manera. Aquellos gastos que son variables, pero también aquellos que son fijos. Siempre tenemos unos gastos fijos. Y con esto, es lo que sería el Business Model Canvas. Las nueve capas que tiene este modelo. ¿De acuerdo? No sé si se ha entendido. Ahora voy a poner un ejemplo. Os voy a explicar un ejemplo nuestro de donde estoy trabajando yo. Nosotros hace cuatro años, cuatro o cinco años, cuando yo entré en la biblioteca como director, yo había estado antes trabajando en proyectos de digitalización masivos, descubrimos que teníamos 113 imágenes de la Primera Guerra Mundial. Nuestra biblioteca no es famosa por la Primera Guerra Mundial. Nuestra biblioteca era importante en el siglo XIX y por ser uno de los vehículos de la introducción de la cultura europea en Cataluña y en España. Hay muchas bibliotecas como Ateneo de Madrid, Víctor Dalagué, estas bibliotecas patrimoniales que sustituían a veces a las universitarias y sus libros eran importantes en aquella época y nos sirven de fotografía para saber qué patrimonio, qué se leía en el siglo XIX. Yo no me enrollo más con esto. Nosotros encontramos estas fotos y estas fotos, pues, son una zeta en una colección. Sabemos que en Ateneo Barcelonés se discutía sobre la Primera Guerra Mundial, se hablaba sobre estos temas, pensamos que las fotos pueden servir, se vieron en algún momento para hacer una exposición al respecto. Bueno, este es nuestro modelo Creative Business Model Canvas. Muy bien. ¿Cuál es nuestra proposición de valor? Podría ser ofrecer imágenes únicas en España porque no las hemos encontrado en otros sitios. ¿De acuerdo? Podría ser que las pusiéramos en Internet y buscáramos a los familiares de los soldados de la Primera Guerra Mundial que protagonizan estas fotografías. Podrían ser muchas cosas. Yo aquí he puesto una cosa sencilla porque al final, como tampoco es el corazón de nuestros proyectos, simplemente son 113, 14 fotos. Muy bien. ¿Quién puede ser nuestros usuarios? Bueno, si fueran y buscáramos un nicho, buscaríamos solo historiadores. Si buscáramos algo diversificado, podríamos buscar historiadores, curiosos, familiares de las personas que estaban en la trinchera en Francia en un determinado momento, en una determinada época. ¿No? Las fotos son del frente francés y pensamos que están solo en 1915. Muy bien. O un gran público, ciudadanos en general. Ey, tenemos unas fotos que son patrimonio de todo el mundo, las colgamos aquí y cualquier persona puede disfrutar de ellas. ¿No? ¿Cómo llegamos a la gente el corazoncito? ¿No? Bueno, nosotros no hemos sido capaces de catalogar o de escribir estas fotos más allá de lo que vemos porque no hemos encontrado relación ni contexto. Bueno, pues, nuestra relación podría ser una relación de co-creación de contenidos, es decir, gente que reconozca nuestras fotos y nos ayuden a describirlas y, por tanto, poner más en valor o dar más valor a esas fotos. ¿Cómo llegamos a los usuarios? Bueno, pues nosotros hemos aplicado primero un repositorio, la memoria digital de Cataluña porque después veremos que a través de la memoria digital de Cataluña podemos acceder a otros proyectos. Haremos exposiciones físicas. Pues en el centro se hará una exposición que puede tener un formato que luego puede itinerar por otras instituciones. Podemos hacer un blog sobre las imágenes pero entonces necesitamos la participación de ciudadanos o gente que nos ayude. Y finalmente llegamos a los ciudadanos a través de Europeana en 1914-1918. ¿Beneficios que queremos? Bueno, queremos tráfico, gente que revisite, usuarios, marca, marca institucional. Bueno, pues la marca es nosotros tenemos estas imágenes digitales como tenemos otro patrimonio que también puede ser interesante. en el lado izquierdo partners. Primero Biblioteca de Cataluña. A través de Biblioteca de Cataluña participamos en la Memoria Digital de Cataluña y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña participamos en la Memoria Digital de Cataluña. La Memoria Digital de Cataluña es un repositorio cooperativo que también es nuestro partner porque a través de él Europeana nos puede mapear. y Europeana es un partner porque nos permite trabajar o tener esas fotos en su repositorio o en su recolector de la guerra de la primera guerra mundial y a través a te respondo Arantxa podremos identificarlas mejor. ¿No? ¿Quién hace esto? El equipo que necesitamos un servidor en escáner para poder tener estas fotos online y después pues el dinero que nos vamos a lanzar es en digitalizar en escribir y en hacer otros productos digitales si no queremos pasar por aquí. ¿No? Sobre la pregunta de Arantxa depende depende de la medida que quieras hacer puedes filtrar o no yo en este caso no filtraría porque yo tengo entre otras imágenes muy chulas espectaculares si queréis la dirección la tenéis aquí aquí abajo me parece que puse la dirección y no en el Fliquer del Ateneo Barcelonés está ¿de acuerdo? Pero yo en este caso no filtraría normalmente la gente que coopere con la hora en este tipo de proyectos no es necesario filtrarla se va a hacer voluntariamente tú luego puedes escoger qué haces con esa con esa información pero es interesante ¿de acuerdo? Bueno pues esto sería la aplicación del Business Model Canvas si os fijáis si aplicáramos uno a is diríamos productor nosotros mismos digitalizamos ponemos en un repositorio y esperamos que haya acceso en cambio aquí bueno pues ya nos planteamos otras cosas nos planteamos qué tipo de usuario queremos cómo queremos llegar a él qué tipo de beneficios queremos qué relación queremos con esos usuarios no hay ningún tipo de relación con el usuario es simplemente tú tienes allí las cosas y ya vendrá la gente claro contando que nosotros como sector económico tampoco somos tan potente pues es peligroso que nos den recursos o se considere que nuestros proyectos pueden ser importantes en una organización pues con fondos patrimoniales ¿alguna duda hasta aquí? ¿sí? ¿ah One 흥 Ted tres tres dos ch вторTe tres ¡ tres tres dos tres dos dos tres ves tres dos ¡ criticar yo otro día estaba andando con un compañero de trabajo muy bibliotecario yo es que soy bibliotecario pero bueno, no sé un poco así soy más para el marketing y para la gestión de proyectos que para bibliotecas y me decía, sí, sí, pero no, AIS no lo puedes perder porque es un modelo clásico importante yo no lo he perdido, en ningún caso lo he perdido simplemente yo creo que esta visión que os he dado es más amplia en el sentido de crear proyectos o servicios a través del patrimonio entonces esta es la visión el compañero me dijo no, no, no te voy a criticar y todo está bien, no, no, tranquilo, tranquilo pero me dejó ahí el me dejó ahí el la de esto la la que guillo de pero AIS no te olvides nunca yo no, no, si yo no AIS me lo sé de memoria y no duermo con él pero ni antes de irme a dormir pienso en él pero bueno sobre si conozco proyectos en Perú, Ecuador Colombia y Bolivia no he hecho prospección no he hecho prospección de proyectos la verdad Karim bueno ahora vamos a ver proyectos, modelos cosas curiosas que nos pueden servir o no de acuerdo voy a centrar en este modelo el el solémono que se basa en la creación de servicios sociales de base social social me refiero a redes sociales el uso de dispositivos móviles móviles y en poner en valor el patrimonio local al final si pensáis el patrimonio documental siempre tiene un valor local siempre se puede escribir una zona en la cual se está o siempre es único y tiene ese valor ¿de acuerdo? para ello bueno pues repito un caso de Kuchu 24 que es una gente que está en Brighton que bueno que tuvo un estudio pagado de todo europeana sobre el uso de patrimonio en un sector económico concreto ¿lo conocéis? este estudio es un estudio muy interesante os he puesto el enlace también abajo y os lo podéis imprimir en color o en blanco y negro que gracia ¿no? bueno ¿sobre qué sector económico se centra? bueno pues parte de una base en Europa hay un patrimonio documental un patrimonio físico un patrimonio museístico que tiene un valor importante en el momento en el cual hay una industria turística que tienen los usuarios que usan o que quieren saber más sobre esos espacios ¿de acuerdo? es interesante porque si yo leo el patrimonio a un sector económico concreto sé que hay pues un conjunto de cosas que siempre son iguales pues si yo sé que me centro en un tipo de turista pues ya hay alguien que ha estudiado cómo se comporta ese tipo de turistas ya hay alguien que sabe qué tipo de productos ofrecer ya hay alguien que ha creado una estructura o ha creado un modelo de negocio que me puede servir de modelo ¿os acordáis al principio cuando decía en Estados Unidos después de digitalizar un conjunto de bibliotecas dijeron que no conocían al usuario habían colgado las cosas y esperaban que los usuarios lo usaran pues en este caso estamos empezando por el final directamente por el beneficio ese estudio habla que es mejor centrarse en los BRICS ¿no? estos países desarrollados ¿no? que ahora están dando un poco de guerra pues a la comunidad europea Japón Estados Unidos ¿no? y también en Turquía porque Turquía también es es un tipo de de turista que puede tener interés por esa cultura europea ¿no? y a lo dicho se centra en el uso de redes sociales de dispositivos móviles y quiere y pretende poner en valor el patrimonio local y lo que ellos comentan como impacto cultural no es que la gente use sus servicios no es que la gente use estos contenidos sino que la gente además haga pues como estos tipos de portales TripAdvisor comente estos servicios y aporten más material o más patrimonio o aporten su punto de vista engagement ¿no? un canal de dos vías no solo ofrezco sino también me ofrecen ellos ¿de acuerdo? además si ya estamos hablando de patrimonio y de un sector económico buscamos ayudas soportes con empresas en este caso hablan de empresas editoriales la OnlyPlanet es decir estas empresas que están muy cercanas al patrimonio porque al final lo que hacen es describir que puedes visitar pues visita esta catedral visita este puente ves a este bar que es pintoresco por X aquí va Hemingway a tomarse unas cañas aquí bueno pues lógicamente este tipo de servicios este tipo de empresas nos pueden ayudar ¿no? lo que he comentado antes construye ese proyecto desde el final desde la proposición del valor y desde la proposición del valor del usuario ¿qué le puede interesar al usuario? veo gente escribiendo pero luego no veo los mensajes bueno ahora se me publica el canal otra vez el modelo estudio que propone es por capas si os fijáis en la izquierda pues lo que pide el usuario ¿no? la flecha para arriba es unas demandas de usuarios y la primera capa que encontramos es la del usuario el turista cultural el estudio se define diversos tipos de turistas culturales pues los turistas ellos dicen que la gente deja de hacer turismo de los años de los 30 a los 45 o 50 porque supongo que lo relacionan con el con el bueno tema de tener hijos ¿no? cuando tienes hijos ya la gente viaja menos y a partir de los 50 vuelven a viajar ¿no? de los 20 a los 30 pues también viajan pero supongo que tampoco tienen tanto dinero como a los 50 ¿no? o al menos ese es el modelo o el paradigma que ellos usan muy bien pues estos usuarios usuarios culturales pueden buscar museos pueden visitar bibliotecas pueden visitar lo que ellos llaman las las en cuantas vacaciones oscuras que es buscar sitios donde han habido pues hay campos de concentración etcétera etcétera ¿no? muy bien pues por encima de esta capa tenemos la gente que publica la gente que publica puede ser el sector público ¿no? que hace sus mapas para que los turistas visiten ciertos puntos de la ciudad las editoriales y pues otro tipo de publicadores que podemos ser por ejemplo nosotros ¿qué se publica? los contenidos ¿quién tiene los contenidos? pues los contenidos o bien los podemos tener nosotros o bien los pueden tener editoriales si nosotros los contenidos los tenemos en digital bien organizados bien descritos pueden ser editadas editoriales y finalmente por encima de todo el usuario el que publica los contenidos está la estrategia que tú quieras usar ¿qué tipo de contenidos quieres dar a esos turistas? ¿qué tipo de turistas quieres favorecer en tu ciudad? el de sangría cerveza bravas y paella o el de ruta modernista hablo de Barcelona ¿no? una ruta modernista por los tesoros del modernismo catalán bueno pues estratégicamente tienes que escoger qué quieres hacer ¿no? si os fijáis al final la flechita baja y dice no, no un necesidades que tú has pedido te damos pues servicio ¿os parece valido este modelo? vuelvo a preguntar ¿eh? si aprovecho y bebo agua si, 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 si podréis podréis bueno pues primer ejemplo real esto es Aguiasofia Estambul Aguiasofia Aguiasofia Estambul bueno pues yo como turista voy por esta mezquita que sigue siendo basílica bizantina y me encuentro un código QR con el cual mi móvil me da acceso a la información ¿no? aquí tenemos un turismo cultural yo aparte de ver el monumento que veo también veo acceder a otra información muy bien ¿qué os parece? ¿le veis algún tipo de problema? muy bien ¿cuántos habéis probado de conectaros a internet con vuestro móvil en extranjero sin wifi? es decir usando roaming ¿cuántos os habéis conectado a internet usando roaming? es decir fuera de vuestro país pues habéis conectado el 3G directamente ¡ay! la factura ¿no? perfecto pues en el wifi de Aguiasofia fuera estaba perfecto en los jardines estaba perfecto pero dentro no dentro no había imaginad ¿qué es más interesante? ¿que esto lo vea un turista extranjero? ¿o cuántos turcos van a visitar Aguiasofia y se van a conectar contra este QR? en realidad pocos pero extranjeros muchos pero si no hay roaming pues sale un poco cara la broma de quererse informar ¿no? este es uno de los proyectos este es uno de los problemas de este tipo de proyectos ¿no? lo mismo una red de museos Vía Foursquare con Amsterdam claro esto requiere muchos recursos y yo por lo que dice tampoco ha funcionado muy bien uno que ha funcionado bien el Street Museum Museum of London aquí lo que usan es Google Maps usan un app han tenido que hacer un app hacer un app es caro hacer un app es caro que han usado una base sobre Google Maps y el patrimonio del Museum of London este proyecto sí que ha funcionado ¿por qué? porque los propios londinenses el propio Museum of London tiene una red de londinenses muy interesados en el patrimonio documental de sus centros por tanto este proyecto que consiste en a partir de la localización con Google Maps de un lugar pues con mi móvil hago así y con este móvil lo que consigo aquí se aplica realidad aumentada la realidad aumentada me permite ver una imagen patrimonial que me muestra pues una calle como era en los años 20, 30, 40 ¿de acuerdo? este proyecto sí que ha funcionado este proyecto ha funcionado porque tiene una comunidad autóctona si no permitís la expresión una comunidad autóctona muy muy importante bueno pues este proyecto sí que funciona ¿pero y los de estos proyectos? bueno pues ¿cómo creas comunidades de usuarios entre turistas que no se conocen que no se ven ¿qué conocimientos tienen estos usuarios? claro son cosas que tienes que plantear o que tienes que controlar para ofrecer este tipo de servicios ¿cómo haces que ellos enriquezcan tu contenido? si guardan idiomas distintos ¿qué utiliza? realidad aumentada si te mueven una piedra esa realidad aumentada ya no sale ya no sale el esquema ese que tendría que salir las apps son muy caras y el uso de códigos QR ahora ahora que el código QR tiene algún tipo de deterioro cuesta mucho darse cuenta que lo tiene y cuesta mucho sustituirlo hasta que tú detectas que aquel QR no funciona pues tienes mucho mucho tiempo puede pasar mucho tiempo y que hay por qué una cosa que tú ofreces no funcione pues al final la gente se cansa y no te da servicios el running es un problema importante si no hay alguna conexión de wifi pues yo creo que es prohibitivo ¿no? conectar el 3G de un móvil en un país extranjero y finalmente no se acaba de enganchar con las empresas las empresas ya tienen su modelo de negocio las empresas que venden días de viaje pues venden las días de viaje no necesitan más por eso este tipo de proyectos el proceso técnico que os he explicado el artículo es muy bueno y que sirve para focalizar y ver cómo tu patrimonio puede estar ligado a un sector económico importante o al alza o al menos en mi país es un sector económico puntero el turismo pero por otro a la que empiezas a estudiar de lino ves que puedo tener problemas y luego cuando hablas con otros profesionales pues te dicen no, no esto no ha tenido éxito el modelo técnico sí que ha tenido éxito el modelo práctico está a perder en bueno hay otros modelos ¿no? en este libro no se habla de patrimonio documental sino patrimonio natural y cómo a partir del patrimonio natural construirlo cultural bueno dos ideas o tres simplemente no busca tanto el sentido del turismo sino cómo a través de ese patrimonio nuevo ese patrimonio natural se pueden crear actividades socioculturales pues fines de semana en los cuales se dé información sobre un conjunto de cosas que tiene ese parque natural bueno importante siempre hemos hablado en nuestro patrimonio nuestro patrimonio es un patrimonio único singular auténtico solo lo tenemos nosotros posible para algo bueno pues cualquier proyecto que implique usar el patrimonio en un sector económico tiene ese punto de mercantilización de lo que es auténtico ¿es bueno o es malo? bueno todo tiene sus límites y todo tiene su política finalmente claro si tú empiezas a crear productos y servicios lo que tienes que hacer es que la integridad del patrimonio quede totalmente salvaguardada claro aquí estamos hablando de patrimonio natural no puedo hacerme fotos al lado de un árbol no voy a cargar el árbol ¿no? entonces esto es lo que hay que buscar en conceptos de patrimonio documental pues sobre todo cuando digitalizamos tenemos que salvaguardar esa integridad de documento ¿no? bueno ¿alguna duda? y vamos al final no sé si me voy a dar tinta a hacerlo todo porque ya estoy a la suerte dudas, preguntas críticas, comentarios ¿algo? ah sí no la he acabado de leer sí a ver la busco aquí lo siento en español muy mal y pienso que sea bueno en respuesta a Estefan te vas a preguntar el millón ¿no? yo te digitalizo tu colección de revistas que solo tienes tú pero solo las ofrezco en mis bases de datos bueno aquí hay un problema ¿no? al final tu patrimonio es patrimonio de todo el mundo seguramente ya está libre de derechos de autor si tú haces la digitalización la hacen ellos y tú no tienes dinero seguramente pues lo harás más rápido ¿qué pides tú a cambio de que ellos saquen negocio de eso? ¿qué te diríamos? pues nosotros cuando hicimos el proyecto con Google Books la primera versión de trabajo con Google Books Google Books nos ofrecía las copias de preservación y nos ofrecía poder hacer uso de esas copias siempre que no estuviéramos en un proyecto externo o en un proyecto que sacara dinero de esas copias digitalizadas pero Google es Google y Google puede hacer eso porque al final el suitráfico lo genera a través del buscador y a través de míticos servicios ¿cómo le plantea eso? una base de datos no sé yo conozco experiencias de gente que lo ha hecho y a nosotros se nos ofrecia en su momento hacerlo a mí no me deja yo si luego no lo puedo ofrecer en abierto no estoy del todo cómodo y no me acaba de gustar ese tipo de proyectos si tiene un uso garantizas una preservación pero como mínimo tienes que asegurarte que después de un tiempo tú puedas usar esas copias digitalizadas no sé si te respondo Estefan con esto Sí lo que pasa es que también por ejemplo el otro día leía creo que es que me ha dejado para el epílogo el otro día leía una reseña de Julián Marquina en su blog en el cual explicaba que la directora de la Biblioteca Nacional de España le decía a Google que para que vosotros entréis a hacer algo con nosotros pasáis por encima de mi cadáver y dices bueno tampoco es eso yo creo que la conexión empresarial es importante pero claro la empresa al final necesita un retorno ¿no? es es el problema entonces claro si son proyectos estatales y son con fondos públicos ¿por qué vas a dar dinero a este proyecto y no vas a dar dinero a un hospital? ¿no? un poco lo que buscamos si buscas financiación del estado o financiación pública es para hacer algo que tenga un retorno claro sobre la sociedad y eso es lo que yo bueno he intentado transmitir en toda esta presentación es decir un proyecto tenga retorno no tiene retorno pues no sé entonces ¿cara una empresa que esté interesada en hacer esa revista y durante dos años solo tenga acceso a esa revista a través de de su suscripción? sí pero después de dos o tres años luego todo eso tiene que pasar tú tienes que tener las copias de preservación y puedes tener libertades pues de un tiempo de embargo pues de usar usar tus revistas para hacer el proyecto que quieras también es verdad que tú puedes generar apps ¿no? de la misma manera sí vale vale sí yo creo que sí no era de ahora ¿no? no ya me sonó a mí que no era de ahora en cambio en la directora de la biblioteca de Cataluña nacional de Cataluña la biblioteca de Cataluña dijo sí, sí que entre Google ya está y nosotros digitalizamos con Google pues una cantidad de volúmenes que en cinco años de subvenciones no hemos digitalizado aún pero nosotros nos quedamos con los volúmenes nos quedamos con las copias digitalizadas entonces bueno es es hasta donde quieras poner tú el el freno ¿no? si una empresa desarrolla una app con tus con tus contenidos digitales bueno pues hay que saber hasta dónde se pueden usar ¿no? si hay cosas si hay temas de derechos de autor pues también hay que mirarlo ¿no? bueno no sé si con esto respondo al menos ofrezco mi sí computense también era una forma de entrar era una forma de digitalizar masivamente un conjunto de contenidos y luego asegurarte que tú te llegas los contenidos digitales para preservar yo para mí no yo no tengo ningún problema con que Google hiciera eso al menos con mi colección también es verdad que luego pues Google misteriosamente mejoró mucho con Google Translate yo no sé si tiene relación con la aplicación de OCR a todos estos libros que digitalizó pero bueno claro eso ya son apuestas un lindis al sol ¿de acuerdo? ¿os parece continuamos con el el último la última parte? ¿de acuerdo? yo si veo alguna pregunta voy respondiendo el título sobre la is cuando veas es de Miquel Termans preservación digital cuando veas cuando escueven la presentación está puesta ahí la referencia también al final de la presentación están todas las referencias bibliográficas que he hecho yo que he explicado yo ¿de acuerdo? bueno aquí es un poco más este último capítulo es de un poco más que hay o qué cosas han usado o qué prácticas hay aplicables a todos los casos no pero bueno útiles bueno cuando hablamos de crowdsourcing si queréis hablar de crowdsourcing los mejores o la gente que he visto yo que han hecho proyectos de más éxito son esta gente de Ranko Co Ranko Co es una organización ligada a Oxford que está interesada en generar comunidades en torno a unidades de conocimiento pueden ser patrimonio o temas científicos y fomentar esa bidireccional esos dos canales de conocimiento yo te doy pero tú también me das a mí entonces estos son los puntos estos son los puntos que ellos dicen ¿no? es decir piensa que hay dos días el usuario que viene que tú le das pero también el que te ofrece piensa que tú eres parte de una comunidad no estás por encima de tus usuarios sino que usuarios y tú sois los mismos y cada vez que creas que estás llegando a algún punto vuelve a mirar si con esos usuarios estás llegando a ese punto el proyecto más grande que hicieron o el proyecto más interesante que yo conozco así a nivel patrimonial es este proyecto sobre la primera guerra mundial es decir lo que hicieron fue a partir de la recolección de patrimonio personal construir un portal ¿y cómo recogían ese patrimonio personal? pues haciendo meetings encontrándose con gente que tenía pues la típica caja de galletas con fotos del abuelo de la primera guerra mundial ¿no? escuchaban a la gente que les daba las fotos pues la nieta del señor o la hija del señor que estuvo en la primera guerra mundial pues mi padre estuvo allí y me explicaba esto lo otro y tal todo eso es patrimonio un patrimonio súper interesante la señora o el señor o la familia aportaba su patrimonio el que tenía esa caja de galletas ellos lo digitalizaban es decir lo preservaban daban una copia a la familia y se quedaban otra de ellos para explotar en el portal digital ¿de acuerdo? este es el proyecto pues a nivel de crowdfunding crowdsourcing pues uno de los más exitosos y más importantes que hay la prueba es que esto al final se convocó en este proyecto ¿no? bueno no sé si la guerra de Madrid sí podía ser cada uno podía trabajar con lo que fuera ¿no? la primera guerra mundial pues es la primera gran guerra la primera guerra en donde mucho inglés pues pisaba el continente bueno pues tienes todo ese componente emocional tú aparte recoges toda esa historia o todo eso que te explica los antepasados de esa persona bueno los descendientes de esa persona y además recoges todo ese patrimonio y al final si aplicas esa estrategia a toda Europa pues consigues un portal como este un portal bastante interesante donde encuentras un patrimonio que las bibliotecas por sí solas los archivos históricos por sí solos las bibliotecas por sí solas quizás lo tendrían bueno sí también ya mirad el proyecto este que comenta Camilo bueno hace saciodar de la primera guerra mundial un patrimonio que está en esas cajas de galletas que tienen las personas o que se guardó pues no sé pues mi abuela tenía fotos de la guerra civil esas fotos de la guerra civil no están en una biblioteca nacional no están en un archivo nacional no se pueden usar si ellos vienen escuchan a mi abuela digitalizan la foto se la quedan para explotarla pero luego yo tengo una copia digital pues estamos participando en una comunidad si además hacen pensar que estamos en una comunidad pues también ese proyecto genera mucho tráfico más proyectos bueno pues también hay proyectos en los cuales investigadores en lugar de contar con bibliotecas para montar repositorios o proyectos donde se discute sobre patrimonio lo que hacen investigadores es montarse su propia plataforma y pedir a bibliotecas sus contenidos para digitalizarlos en este caso el contenido quedan abiertos y a la biblioteca le dan le dan también una copia digital para la preservación este proyecto no se hace con fondos de bibliotecas se hace con fondos de investigación los investigadores consideran que hay un patrimonio que tienen diversas bibliotecas que este patrimonio tiene que estar en un mismo portal donde hay investigadores que investigan sobre esta materia y después entienden que las bibliotecas con que ganan la copia digitalizada esto es un proyecto de la universidad de Lleida de aquí Cataluña en el cual estos investigadores pues que no son ni son bibliotecarios ni son informáticos son investigadores que saben ellos saben que contenidos tienen valor pues en lugar de trabajar con una biblioteca trabajan con muchas y así captan este tipo de recursos bueno es una forma diferente el protagonista ya no es el bibliotecario el protagonista ya no es el que archiva el protagonista es el investigador lo importante aquí que algún bibliotecario les diga mira pero esto lo tenéis que trabajar de esta manera determinada ¿de acuerdo? este es un proyecto en el cual hay una biblioteca en este caso la biblioteca de Ateneo donde trabajo yo y investigadores como he explicado antes bibliotecas como la mía son fotografías perfectas de lo que se leía en el siglo XIX y como esos libros que se leían en el siglo XIX incidían sobre intelectuales españoles y catalanes ¿no? muy bien pues en lugar de digitalizar libros que ya los he digitalizado con Google o los he digitalizado con otros proyectos por tener un fondo gran singular lo que hago es monto un portal en el cual investigadores a través de artículos científicos más 1200 palabras explican que escriben una obra y su recepción sobre unos autores y también explican unos autores por ejemplo Darwin su biografía pero también explican su recepción en Cataluña y España bueno es otro tipo de proyecto aquí seguimos con el consourcing ¿de acuerdo? bueno esta me hizo gracia también es un proyecto de numeral en el cual lo que se recoge son los recuerdos de las personas una persona hace una fotografía pues por ejemplo a un móvil Nokia y ese móvil Nokia pues explica que recuerdo le lleva o ese móvil donde estaba y demás no sé es gracioso es una forma de construir patrimonio no ya el patrimonio que había sino el patrimonio que hay ¿no? pues hoy en día las máquinas de escribir en mi época utilizábamos máquinas de escribir y las usábamos para esto bueno pues una persona a través de una fotografía de una máquina de escribir explica una experiencia sobre un objeto que estaba totalmente obsoleto está generando un tipo de patrimonio un tipo de historia no sé no me ha hecho gracia de hecho es Tales of Things es decir el cuento de las cosas ¿no? cuento de cosas y bueno pues vas viendo objetos que ya bueno yo porque me estoy haciendo mayor ¿no? y vas viendo objetos que ya no se usan y dices ah sí esto se usaba y esa persona ha explicado para qué se usaba bueno tiene gracia en otro orden de cosas un tema que se está poniendo de moda es el storytelling ¿no? no sé si lo habéis escuchado o no pero ahora parece que todo lo tendríamos que contar con historia ¿no? pues resulta que en las marcas antes las grandes empresas antes no se fijaban en qué producían ¿no? luego en el logo y luego en la historia que explica la marca ¿no? pues esto aplicado a nuestro nuestro aspecto pues bueno claro nuestros documentos tienen mucho que explicar ¿no? nuestros documentos fueron importantes en un momento determinado se vivían para algo tuvieron un contexto cuando se leía que el documento pues sirvió para bueno aquí lo podemos encontrar mucha vamos a hacer mucha literatura del patrimonio digital ¿no? pues incluso pues estas fotos que hay aquí aquí esta familia que vivían en esta ciudad o en este pueblo y demás bueno pues dicho esto el storytelling al final es contar historias y no tiene más ¿no? yo anduve al colegio pues explicaban cuando cuentas una historia pues tiene un inicio un nudo y un desenlace unos personajes principales unos personajes secundarios y ya está ¿no? pues el storytelling al final es esto ¿qué quieres contar? ¿cómo lo quieres contar? ¿lo quieres contar a través de postales a través de un blog? ¿quieres reunir gente? y explicarlo a través de pues de gente que cuente sus cuentos ¿no? piensa en este concepto ¿no? de aspectos principales y secundarios porque al final una historia siempre tiene esto ¿no? perdidos en una historia y tenemos aspectos principales y unos secundarios ¿sí? pues esta historia que se contaba sobre todo piensa ¿a quién vas dirigido? porque si la historia para niños de colegio o niños de instituto pues no tiene más pero así se me va a contar simplemente sí, exacto es eso ya está entonces lo que dicen los gurús del storytelling es que nuestro género o sea el homo sapiens el que sobrevivió era el que era capaz de explicar historias y emocionarse por ellas ¿no? así más técnico lo que hay lo que yo bueno lo que he encontrado más son estas recomendaciones ¿no? de este grupo europeo que te explica pues bueno que una historia pues pasa en un sitio son unos eventos que han pasado y pasan sobre personas y sobre objetos claro nosotros tenemos objetos libros fotografías manuscritos documentos etcétera 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 cuando explicamos una historia hemos de pensar que el que la recibe ya no es pasivo sino que es activo puede aportar alguna cosa estos usuarios residentes que aportaban contenidos ¿no? incluso los visitantes también pudieron aportar contenidos y sobre todo al final tiene que ser una conversación entre personas esta es la clave del buen storytelling ¿no? aparte el otro día me he comentado un ejemplo ¿no? de la biblioteca la biblioteca nacional de Francia bueno yo lo que he encontrado es estas experiencias esta experiencia en Praga en donde se usa patrimonio para bueno con colegios institutos y al final con el patrimonio acaban montando pues en obras de teatro y demás y bueno pues parece que tiene sentido ¿no? explicar historias a través del patrimonio pues al final hace que el patrimonio se reduce para crear otros contenidos ¿no? al final pues es esto el storytelling que parece una cosa tan esotérica y no es que esto lo cuentan así y tal no es como cuando te decían escribe un cuento pues a ver un poco más sofisticado pero al final es lo que tiene son técnicas que ya están escritas muy bien bueno otros conceptos otros autores hablan de que tenemos que pasar patrimonio de estas tiquines ¿no? en este sitio estático donde tenemos las cosas a un estado en el cual las cosas están en todas partes ¿no? fluyen por todas partes bueno he puesto algunos conceptos de los que hablan ¿no? es decir ya no hablamos de usuarios individuales o de ideas individuales sino ideas que están en todas partes esta gente se habla de temas de televisión y temas de vídeo y como los usuarios o como los fans hacen que hayan series que cambien ¿no? hasta hace bueno hace unos meses no sé si si veis padre de familia Family Guy pues habían unos bueno se ve que moría un personaje pues los usuarios consiguieron que el personaje reviviera ¿no? pues un poco es esto ¿no? es decir el material ya no está centralizado sino que está disperso en toda la red cada uno tiene su experiencia yo no puedo hacer que la gente tenga la misma experiencia con mi material me dicen bueno son otros conceptos otros factores que nos pueden ayudar ¿no? entonces como yo te doy mal de tiempo voy un poco rápido bueno entonces lo que se centran sobre todo esto no tengo un ejemplo claro pero básicamente simplemente hay que coger youtube o twitter y ver de que hablamos cuando hablamos de spreadability ¿no? hablamos de usuarios que participan usuarios que usan material que está por muchas partes que nos siguen a veces los canales que nosotros queremos los usuarios no tienen por qué llegar a nuestros repositorios quizás nuestros usuarios llegan a nuestros repositorios a través de google que es curioso ¿no? tú montas un repositorio con unos índices de búsqueda súper importantes súper interesantes y luego llegan de la manera menos pensada ¿no? yo europeana a veces llego a contenidos europeana a través de google europeana pensaba que tenía su contenido descentralizado unificado estructurado y resulta que yo llego a través de otro canal ¿no? ellos no me atraen sino yo estoy motivado para buscar esos contenidos bueno un ejemplo de esto pues puede ser la wikipedia usuarios que cogen contenidos que son libres de mis repositorios es que son libres y empiezan a explicarlos en otros lugares ¿no? aquí bueno pongo un proyecto del instituto de cultura de barcelona donde hay 11 museos y donde cada museo es una fuente de información y conocimiento ¿no? pues estos museos en lugar de montar sus plataformas o su portal portal pues que ellos piensan que la gente accederá a información de una manera determinada y da a través de unas categorías a través de unas etiquetas y demás pues no la gente llega a través de la wikipedia y la gente no solo usa wikipedia para llegar a esos contenidos sino que además explican y exponen esos contenidos o los completan bueno claro la wikipedia es el bueno parece que Rubén por aquí me dijo él que era el sexto lugar en google por el cual se podía acceder a información ¿no? desde donde se obtenían más resultados claro si tú pones una foto en lugar de tu plataforma en lugar de tu portal lo pones en un lugar en donde se puede traducir o puede pasar a los 180 idiomas en donde tiene 20 millones de páginas y hay 10 millones de consultas al día es fácil que la gente acceda ¿no? y ahora pues en este proyecto lo que hicieron pues es formar a los profesionales de los museos y después a los wikipedistas para que participaran y a través de su base de imágenes pues los museos tienen eso tan goloso como los cuadros o las esculturas pues con ese contenido llenar y favorecer completando otros artículos pues que la gente accediera a esos contenidos vale yo acabo ya bueno este es un ejemplo esto ya os lo miráis y tal a ver bueno social local social y móvil pues hay blogs hay demás también hay proyectos de georeferenciación ¿no? este era un proyecto en el cual el patrimonio arqueológico no es documental es patrimonio arqueológico de Barcelona pues se ponía sobre un mapa y así la gente podía saber dónde estaba y ya está y bueno al final pues este imagen chorra ¿no? que es bueno no nos pongamos nosotros no se trata de trabajar mal sino se trata de trabajar con vista ¿no? nos pongamos nosotros o que no nos pongan esa bolsa de agua caliente que al final pues hace que nuestros proyectos que sí que tienen muy buena intención que sirven mucho que sirven para preservar y mostrar nuestros contenidos pues no tengan éxito porque en lugar de hacer un servicio o pensar en esos usuarios o ese retorno de inversión pues quedan en un repositorio ahí parados y un poco esta reflexión que yo hacía ya está no tengo mucho más Bueno Luis muchísimas gracias por tu colaboración la verdad que ha sido muy interesante el debate creo que ha sido respondiendo a todas las preguntas que se han ido haciendo me parece que no ha quedado nada en el aire también por la hora que es pues vamos a ir ya acabando la clase porque quedan unos minutos ya para que se cierre el aula así que que bueno gracias a todos por participar esta noche en especial vídeo y en especial a Luis por supuesto y nada simplemente comentaros que la próxima clase será el miércoles 18 de junio que en esta ocasión será BiblioApps o cómo crear aplicaciones móviles para bibliotecas tendremos con nosotros a David Maniega y será la última clase antes del verano porque como sabéis siempre hacemos una parada durante los meses de verano aquí en España que son julio, agosto y septiembre y bueno así que espero espero que vengáis ese día y así podamos despedirnos antes de las vacaciones como sabéis mañana estará colgada en la web en socialbiblio.com la grabación de esta clase y también la presentación por si queréis mirarlo más determinadamente así que bueno muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles gracias muchas gracias Gracias.